Bill y Melinda Gates, Warren Buffett, Isidro Fainé, Carlos Slim o Jeff Bezos son algunas de las figuras del mundo empresarial que protagonizan el nuevo libro Filantropía y Progreso, grandes filántropos del siglo XXI editado por Forbes y que se ha presentado esta mañana. Bueno, lo que van a encontrar es un compendio, una visión general de los 15 filántropos más importantes del mundo y también desde arriba, si lo miran desde arriba, qué es la filantropía, qué problemas comunes tiene, cuáles son sus objetivos y ver que España está muy avanzada en algún caso puntual, como en el caso de la Fundación La Caixa, pero muy atrasada en general, nos queda mucho por hacer. Durante la presentación se ha puesto en valor el perfil de estos nombres propios de primer nivel, procedentes de diferentes zonas geográficas y que representan una gran diversidad de sectores. Podríamos cuantificar en cuánto dinero ponen para la filantropía, pero en lo que más contribuyen es en concienciar a todo el mundo que hay que devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado. Además, en Clave Nacional, Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, aparece en la selección del editor como único representante español. Es que no puede no destacarse, porque el papel de la Fundación La Caixa, presidida por Fainé, es tan extraordinario. Podríamos cuantificarlo simplemente diciendo la inversión de los 545 millones de euros que la Fundación destina este año a obra social. Esta obra pretende contribuir a la divulgación de un aspecto de relevancia estratégica como es la filantropía y supone un reconocimiento al compromiso social de estas personas.